Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les vengo trayendo todas las novedades Sobre el nuevo evento de Roblox Gente, así como lo escuchan chicos se viene algo bastante épico Y pues primero que nada si tú estás viendo este video Que no se te olvide de suscribirte para que no te pierdas este evento Y ya saben que en cuanto de inicio lo vamos a traer aquí al canal Y enseñarles como hacer todas estas cosas Ya que si no sabes un evento son misiones que tienes que hacer dentro de Roblox Y haciendo estas misiones puedes obtener cosas Al igual que también durante estos eventos regularmente Roblox Pues lanza ítems gratis en el catálogo Yo te enseñaré como canjearlos O igual si lanzo un promo code también se los traeremos Y pues en este caso chicos se vienen cositas bastante épicas Ya que pues si no lo saben Roblox cada tanto está lanzando eventos En este caso ya les había mencionado en uno de los videos anteriores De que se me decía raro De que ya no había salido ni uno así como super wow Porque regularmente Roblox lanza eventos muy grandes Bueno chicos ahora si vamos a comenzar con todo esto Sin antes decirles gente de que peguen un buen like a este video Si quieres que ya salga este evento para que ya consigamos ítems Vamos dejen su like papus Ya saben ahí vayan al video y dejen su like todos ahorita mismo Y ya saben chicos que no se les olvide después dejar su like Comentar ahí abajo su nombre de Roblox Y ya saben ustedes que yo tengo un grupo de Roblox En el cual vendo ropa Y esa ropa yo pues aquí tengo una tienda de ropa Miren madre mía Y pues yo de esto como pueden ver 2400 Ya ahí les mando a todos ustedes Así que pues nada chicos Para participar por esta ropa pues solamente deja tu like en este video Vete a los comentarios y que no se te olvide Poner un comentario no se de buen video El signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a agarrar su nombre de Roblox Y les voy a mandar Robux También decirles gente también decirles De que chicos si ustedes Es la primera vez que miran uno de mis videos Suscríbanse También es muy importante chicos que estén suscritos Ya que así pues no se van a perder todas las novedades Y sobre todo quería decirles de que YouTube También decirles que YouTube Manda los comentarios más arriba de los suscriptores Así que si no estás suscrito Estás en una desventaja A competir con los demás comentarios Así que te recomiendo Que dejes tu comentario ahí positivo Ahí en la descripción Así que te recomiendo suscribirte Que no se te pase esto Suscríbete en serio Te ayuda mucho para que tus comentarios aparezcan más arriba Y que no se te olvide también Meterte en mi grupo de Roblox Ya que hay personas de que no se metan en mi grupo de Roblox A ver vamos a mandarle Robux A ver si este si está Ay si está Madre mía Willy Vamos a mandarle Robux Y pues nada chicos Como les digo hagan esos pasos Que no se les olvide suscribirse Y que no se les olvide dejar su like Y vayan y comenten ahí abajo Bueno chicos también muchos me preguntan De que si como le hago para yo ganar los Robux Ustedes ya saben que vendo ropa Vendo ítems Y además hay ítems dentro de Roblox Los cuales tú le ayudas a vender Y Roblox te da un porcentaje de ellos Eso está bastante épico chicos Toda la información Si ustedes quieren vender y hacer todas esas cosas Pues en la descripción les voy a dejar un link El cual dice Robux Aquí ustedes le dan click Gente ya saben Link en la descripción Ahí se los dejaré Les voy a mandar esta página Super famosa Se llama Gaming Tech Super padre gente Esta página tiene Este tutorial de como conseguir Robux Se los recomiendo que vayan y lo lean Está muy bueno Yo gracias a este tutorial He ganado bastante Robux Y pues le hago una pequeña reseña O sea tiene La sección de reclutamiento Donde ustedes van Y Encuentran todos los trabajos Que hay dentro de Roblox O sea si Hay personas que están solicitando Que alguien le ayude Y te pagará Robux Por ejemplo Prueba mi juego Y te pago tantos Robux Recomienda mi juego A tantos amigos Y te pago tantos Robux Cosas así chicos La verdad se pueden encontrar De todo Al igual también como les digo Items que Si tu vendes dentro de un juego Ganas tantos Robux Y pues así O sea Pero no se los recomiendo chicos De ahí se las voy a dejar en la descripción Robux Aquí le dan click Y pues ahí van y leen el artículo Muy bueno gente Y pues nada chicos Sin nada más que comentar Sin nada más que decir Pues ahora si Comenzamos con todas las novedades chicos Y bueno chicos Como ya les mencioné Se viene un evento bastante épico El cual se llama Roblox Battles Para la gente que no sepa Pues inglés Son las batallas de Roblox Este es el twitter oficial De Roblox Battle El cual chicos Pues fue iniciado Es como una tipo Carrera En la cual varios youtubers Compiten Y anteriormente Yo anteriormente He estado investigando Sobre este juego Y el ganador chicos Se lleva un millón de Robux La verdad es una tremenda locura Son premios Mediante Robux La verdad es que Estaba bastante loco Miren Todas las noticias Ya están diciendo De que se viene la season 2 Y eso es lo que vengo Diciéndoles chicos Se viene la segunda Se puede decir El segundo evento De Battles Se viene el segundo evento Chicos De Final Battles Así que pues nada Pues si como les digo Se viene el segundo evento De este Incluso este fue Pues mencionado Por O sea Le dieron como las Las felicitaciones A los desarrolladores Ya que chicos Pues fue el video Del año Donde Cuando ganó El de Roblox Battle Mira ahí Ganó un YouTuber Madre mía Miren Final Roblox Battles Ahí está Y pues como les digo Incluso Roblox La cuenta verificada Y todo Aquí lo menciona Es la cuenta Principal De estos desarrolladores Y como les digo En si Son unas batallas De YouTubers En las cuales El que gana Y si como les digo Chicos Es una batalla De YouTubers En la cual El que gana Es Pues el que se lleva Todos los Robux Y Algo muy interesante Es de que Han estado mencionando En toda la comunidad Este grupo Chicos El cual se llama Roblox Battle Games Y este grupo En sus juegos Tiene Este jueguito El cual Anteriormente Estaba Abierto Y podías entrar Y jugar Entrar y jugar Un tipo Parkour Así O sea Misiones Dentro del juego No se podía conseguir Nada chicos No estaba terminado De desarrollar Después de esto De que se dieron cuenta Que estaba abierto Impidieron la entrada Quitaron la entrada Ya no pueden entrar Apenas que sea desarrollador Y como pueden ver O sea si tiene visitas O sea que si Si hay gente Que ha entrado a jugar Más de 600 personas Y pues no se puede crear Servidores Anteriormente Estaba todo eso disponible Y pues al parecer Como que se les pasó O sea el juego ya está Como les digo A ustedes regularmente Esto lo hacen Entre varias gentes Y en cuestión De días Te puedo decir Porque son desarrolladores Bastante buenos Pueden lanzar un juego así El caso chicos Es que toda la comunidad Está como que Ya va a salir Ya va a salir Roblox Battle Ya se viene Roblox Battle Incluso aquí Como pueden ver El campeón De Roblox Battle Van a luchar Por un millón De Robux Como pueden ver Aquí está la animación Del año pasado Y pues muchas gracias A Roblox Y la 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 Y como pueden ver Esta fue la La pelea De Roblox Battle Decirles chicos Que en el evento Del año pasado Regalaron ítems A los que estaban Viendo Incluso Se puso bastante bueno Creo que son eventos Que apenas Y Roblox Lo está apoyando Y al ver el impacto Que tuvo dentro De la comunidad Este año Se viene Con más potencia O sea Van a apoyarlo Mucho Para estar Viendo el evento Ya saben Eventos anteriores Muy grandes Dentro de Roblox Pues ha pasado eso Esperemos Y que este Ya no lo tengan Como catalogado Como el nuevo evento Sino como el evento Que se hizo Bastante épico Y pues que lancen Cosas interesantes Así que Dejen su like Si quieren que salga Promo code Si pues Ya saben Que en cuanto salga Se los estaremos trayendo Así que si es la primera vez Que vieras uno de mis videos Te invito a que te suscribas Ya que estaremos trayendo Todas las novedades Chicos También avisarles Se vienen roleplay Se vienen Cosas divertidas Al canal Vamos a traerles Cositas bastante padres Ahí por Me encontré un hacker En una partida Se los voy a estar trayendo Todo O sea Lo grabé Y todo Pero pues En este video Creía yo Que era más importante Traerles estas cositas Así que Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye